Otra vez un grave accidente en el camino Roque González. Dos vehículos colisionaron fuertemente luego de que una mujer que conducía un Chevrolet Celta aparentemente habría mordido la banquina y se cruzó de carril para luego chocar contra un Chevrolet Corsa que era conducido por una persona de sexo masculino que iba con un acompañante. Las dos personas resultaron gravemente lesionadas y fueron trasladadas al hospital regional al igual que la mujer que provocó el accidente que aparentemente no llevaría el cinturón de seguridad por la marca en el parabrisas totalmente destruido que también fue trasladada al hospital regional. Detrás del vehículo Corsa de norte hacia sur iba una familia, un hombre con sus dos pequeños y hasta una mascota en un Ford Fiesta que afortunadamente pudo evitar cualquier colisión porque la marcha iba lenta en el carril de norte a sur. Si no, podría haber sido una verdadera tragedia. ¿Vos manejabas uno de los vehículos? Sí, sí, Fiesta Rojo. ¿Qué fue lo que ocurrió? La señora venía bajando, o sea que venía bastante rápido, mordió a alquinas, se cruzó y agarró el auto que venía delante mío. A ver, ¿quién lo agarró del costado? Ese es el auto que venía delante tuyo. Sí, y al rebotar, bueno, me agarró a mí, pero no fue mucho. ¿Venían rápido? No, nosotros prácticamente estábamos parados acá porque había una cola larga, ¿viste? Así que veníamos frenando y seguíamos, pero los que venían bajando sí venían rápido. Se ve que la señora mordió a alquinas y se le cruzó el auto y lo agarró el que venía delante mío. ¿Cómo fue para ustedes ver eso? Y no, lo que pasa es que no tenía tiempo de reaccionar y no podíamos hacer nada, si estábamos casi frenados y estábamos parados. ¿A vos con chicos? Sí. Pero no hubo, por lo menos nosotros no sufrimos. No, lo que sufrió fue el auto que venía delante, sí. ¿Cómo está el conductor? Se lo veía bastante golpeado. ¿Y lo llevaron? Sí. ¿Y la conductora del auto que venía hacia la zona norte? Y ella igual estaba así. No sé si el acompañante, pero fíjate lo que es para brisa, parece que venía así en el cinturón. ¿Y venían dos personas en el auto que se cruzó? Sí, yo alcancé a ver dos, pero no sé si vendría alguien más atrás. ¿Y en el vehículo que iba delante tuyo? Ahí iban tres. ¿Y los tres golpeados o solo el conductor? Nada más los tres estaban golpeados, sí.